En este vídeo se muestra cómo la usuaria apoyada por el médico resuelve el algoritmo de decisión que se encuentra en el apartado cuáles son sus preferencias. Laura tiene 25 años y utiliza preservativo como método contraceptivo desde los 19, edad en la que empezó a tener relaciones. Ahora con su edad y una relación estable desde hace cinco años, se plantea cambiar de método. Ella cree que una buena solución serían las pastillas anticonceptivas. No tiene ningún antecedente médico de interés y no fuma. Perfecto, tienes la atención, perfecto. Con lo cual, tal y como hemos comentado, yo creo que no hay ningún inconveniente para que te puedas tomar las pastillas anticonceptivas. Vale, de lo que había leído era lo que más me interesaba. Vale. De las pastillas anticonceptivas, ya sabes que una de las cosas más importantes de las pastillas anticonceptivas es que hay que tomárselas todos los días. Hay que ser un poco serio en esto. No olvidarnos de una pastilla, que si un día me he ido de juerga no me la tomo. Hay que ser bastante serio en este tema. Eso me agobia un poco porque no tengo costumbre de tomar pastillas. Esto a veces ya pasa porque tomar pastillas, una persona no toma pastillas, cuesta. Para evitar a veces estos problemas tenemos otros sistemas anticonceptivos, otros sistemas anticonceptivos hormonales. Tenemos implantes, tenemos anillos vaginales, tenemos pastillas mensuales, tenemos DIUS. Entonces, como hay muchos anticonceptivos, hay una página web, que he hecho en la Universidad de Cataluña, que se llama Decisiones Compartidas. En esta página web te van a explicar un poco los diferentes métodos anticonceptivos, eficacia, seguridad, formas de aplicación, precios y te hace una tabla comparativa, lo cual también nos viene muy bien para tener una información sobre qué anticonceptivos se puede adaptar mejor a tus gustos y a tus necesidades. Vale, pues lo podemos mirar. ¿Quieres que lo miremos? Sí. Vale, perfecto. Tenemos aquí anticonceptión normal, hacemos un clic y aquí en esta tienes un poco de introducción y aquí tienes pues diferentes informaciones generales. Durante unos minutos el doctor Prieto le enseña a Laura las diferentes pantallas de la herramienta, comentándole las principales características de los diferentes métodos. Bueno, Laura, ¿qué te ha parecido? Bien, la verdad que la página está muy bien, es muy completa y tiene mucha información. Lo que pasa es que ahora tengo mucha información y no sé cómo elegir. Bueno, esto es muy frecuente. Hoy en día tenemos demasiada información y a veces cuesta decidir. Bueno, para esto esta misma página web tiene una cosa que se llama ¿Cuáles son tus preferencias? Entonces, si quieres la podemos hacer compartida, incluso si quieres hacerla tú, la vamos clicando y vamos viendo un poco por dónde nos va dirigiendo. Me parece una buena idea. Comenzamos. Seguimos. Continuar. Vale, te tengo que decir, por cierto, toma decisión, las fichas informativas, consultas, las comparativas. Todo esto lo hemos comentado un poquito antes. ¿Quieres lo hacemos ahora o quieres que sigamos? Vale, no hace falta. Seguimos, perfecto. Vale, continuamos. Este cuestionario lo tengo que hacer ahora. Bueno, ahora no es este tan necesario. Esto lo puedes hacer en casa e incluso lo puedes hacer con tu pareja. Vale, perfecto. Pues lo haré en casa. Vale, continuamos. Continuamos. Vale, pues elegimos el método. Esto no, ¿no? Contesto que no. Tiene un ictus, un problema de coágulo. Bueno, hombre, todo esto en tu historial y con 25 años, en principio tranquila, no tienes ninguna enfermedad importante. Vale, entonces contesto que no. Pues no, exacto. Vale, esto tampoco. Tampoco, ¿no? No tienes fuma, no tienes ninguna cosa importante. Ah, mira, no sabía que se podían tomar anticonceptivos con la lactancia. Bueno, sí, sí. Hay algún serie de anticonceptivos hormonales, sobre todo los gestágenos que se pueden tomar con la lactancia. Vale. Bueno, aquí incluso podemos aprender. Este pongo que sí porque mi intención es tomármelos, pero no sé si lo voy a saber hacer. Vale, que es lo que hemos comentado antes, que los pastillas todos los días, pues vale. Vale, esto tampoco. La tensión la tenía bien, ¿no? La tenías muy bien. Lo único que la arregla, sí que me gustaría tener un poquito cada mes, un poquito menos cada mes, pero sí que me gustaría tenerla cada mes, aunque sea en menor cantidad. Vale. Vale, entonces contento que sí. Bueno, Laura, pues después de haber hecho todo el seguimiento de los algoritmos, hemos llegado a estos dos métodos anticonceptivos, el parche y el anillo vaginal. ¿Cuál te parece que es el más adecuado para ti? Pues creo que después de la información, creo que me va a quedar con el anillo vaginal. Vale. De todas maneras, ¿me puedes imprimir la información para tenerla yo? Sí, en principio aquí en la misma página tenemos unos PDFs que te pueden ver mucho. El doctor Prieto consulta en el apartado Recursos para Profesionales los diferentes productos comercializados. Tras darle la ficha impresa y la receta del anillo, le explica cómo debe utilizar el método, cómo insertarlo, retirarlo y su periodicidad, despidiéndose de la mujer amablemente y animándole a consultar sobre cualquier posible incidencia con el método. Recursos para Profesionales los diferentes productos comercializados.